Y doy historia, ni Marianne te caparrió ¿Qué onda? ¿Qué pasiones, hijo? Tápate, ¿no? ¿Es verdad eso que le dijiste a tu guacamaya, María? ¿Estás enamorada de mí? Te estás un chorro de tiempo Yo también de ti, María Aunque no lo parezca, yo también te amo ¿Por qué lloras? Es que tú te estás pitorreando de mí ¿No me crees entonces? Pues Y yo sí tengo que creerte que tú me quieres desde hace un chorro de tiempo ¿Cómo que desde hace un chorro de tiempo si hace apenas unos días que nos conocemos? Bueno, es que tú apenas me acabas de conocer Pero Yo ya te había vicenteado dos veces Antes de venir a vivir aquí A tu canta Desde la primerita vez Ando arrastrando la cocina por ti Ya me voy, mamá ¿Qué ves? Tu hermano está con esa chiquilla Ay, ojalá no se vayan a pelear, míralos ¿Dónde me viste? Pues en la iglesia del Padre Honorio Dos veces te sentí rezándole a la virgencita No recuerdo haberte visto No, no Clarín es que no Sí, pues tú pasaste cerquititas de mí Pero ni siquiera volteaste Yo andaba bien chilapastrosa todavía más que ahorita Que ya es mucho decir Pues yo sí te había sentido Toditito, toditito De arriba para abajo Y me quedé como Lela Se me fue el santo al cielo Y desde entonces, pues Me enamoré de ti Y soñaba contigo Y todo Tenía una enamorada Y no me había enterado Ah, pero cuando vine aquí Y vi lo sangrón y plomo que era Ya no fue lo mismo ¿Ya no estás enamorada? Si lo estás todavía, ¿verdad? Yo también de ti, María Tanto que por tu amor estoy dispuesta a cambiar Tu hermano no resiste a esa chiquilla No lo parece, mamá Ahora no lo parece ¿Me dejas que te bese otra vez? Mi hermano tiene una actitud muy romántica con ella, mamá Ay, no digas tonterías, Vladimir Ya dice uno de mis nombres Yo misma se lo enseñé Y como la ves, es él también Se llama Luis ¿Y por qué le pusiste así? Por ti Ya tengo que echarle la comida A todos mis animalitos Que me regaló mi tío Don Cuero ¿No quieres echarme una manita, carnal? ¿Yo? Ay, pues ¿qué tienes? Es mejor que estar metidote en tu cuarto chupando, ¿no? Perdóname, perdóname, por favor Se me fue, hermanito Pero es la neta Bueno, ¿qué? ¿Me echas la mano o no? No, desocúpate tú sola Está bueno Mis vidrios verdes ¿Sabes qué? Yo voy a pensar lo que me dijiste de que estás enamorado de mí Ay, puede que sea verdad Pero si me estás vacilando Te juro que no Y el tiempo te demostrará que digo la verdad Eso sí Ni una palabra de esto a nadie Todavía no deben enterarse ¿Nadie, nadie? En lo absoluto Bueno Me pinto de colores a las jaulas Es que mis animalitos deben estar bien hambriados ¿Eh? Estás jugando con fuego, mugrosa Y te vas a quemar ¿Ya viste que exagerabas? ¿Cómo se te ocurre que tu hermano vea a esa chiquilla con amor? Ojalá no sea así No, yo no lo permitiría, Vladimir Ni yo tampoco, mamá Creí que ya te habías ido Por cierto, hermanito Te vi platicando muy animado con la mugrosita en el jardín No tan animado como hablaste tú después, hermano ¿Qué? ¿Me estabas espiando? No, yo no Mamá Claro Ella no quiere creer que la estabas enamorando ¿Enamorando yo a esa? Por favor, Vladimir Si para algo me interesa la fachosa Es como para entretenerme un rato Eso lo sé Pero quítate esa idea de la cabeza, hermanito Si estás pensando en jugar con María, olvídalo No, no te lo voy a permitir Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Ay, mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Ay, María, se me bailará Pues sí, le echo nomás que me seque Quiero hablar contigo, Luis Fernando Llegas muy oportuna, mamá Yo también quiero que hablemos Ay, qué susto, temilupis No sabía que andabas aquí tan calladita Y se me olvidó el suerte, espérame Estaba oyéndote cantar, mi hijita Mira que estás contenta hoy, ¿eh? Un chorrotototote, milupis Si ando bien jacarandosa Ay, ni que te hubieran hablado suave y bonito al oído ¿Qué comes? ¿Qué adivinas, milupis? Ay, ay ¿Me quieres decir por qué tanta alegría y tanto canturreo? ¿Me vas a guardar secretos, chamaca? Pues la neta, no Total, yo no le prometí a nadie que me iba a callar la buchaca ¿Sabes qué? Ahora sí que ando cacheteando el pavimento por Luis Fernando más que antes ¿Ah, sí? ¿Y por qué, chamaquita? ¿Por qué? Porque me besó aquí, mira, en la boca Te vi hablando con esa muchacha en el jardín Me alegra que no hayas peleado con ella Creo que es mejor llevar la fiesta en paz, mamá Pero no es de la muchacha de lo que yo quiero hablar Sino de mí, de mi vida ¿Qué me quieres decir, hijo? Que he decidido cambiar, mamá ¿Pero cómo lo dejaste, chamaca? Ah, pues si dice que está enamorado de Miguelita Y tú andas de crédula Ah, pues ni tanto, milupis Si yo le dije a él que lo iba a andar pensando Porque me latía que se andaba pitoreando de mí Pues no lo dudes, mijita Y hace muy mal el joven Luis Fernando en jugar contigo Si yo no fuera más que una sirviente en esta casa Le ponía una regañiza de padre y señor mío No, no, Lupe Mira, ven, siéntate, siéntate Oye, no vayas a soltar la lengua Mira, que me pidió que guardara el secreto ¿Cuál secreto? Bueno, que... Que me dio mi picorete Y que está enamorado de mí Ay, eso es mentira Él no puede estar enamorado de ti Porque ustedes son muy distintos ¡Clarines! Ay, ¿a poco crees que yo no sé que él es riquillo? Yo soy una poca cosa Si lo sabes ¿Para qué le haces caso, chamaca? Pues es que me sentí tan suave en sus brazotes Así, rete fuertes Y vi lucecitas cuando me besó Un besotote a todas margaritas Ay, Dios mío El joven te va a dormir ¿Qué, qué, qué? ¡No, hombre! Eso se pensará él Pero naranjas chinas, mi Lupis Si yo voy a estar bien, busa Y si a Devis me quiere Pues mira, ahí le voy haciendo tan tirito caso Pero si me late que me está viendo la jeta Y me quiere dar una puñalada atrapera Me lo descuento, mi Lupis Me lo descuento Ay, Dios te proteja, chamaquita Ay, no te preocupes, mi Lupis Si Diosito, mi madrinita Mis papacitos que están en el cielo Y mi virgencita de Guadalupe Me protegen Probablemente complazca a papá Terminando mis estudios Trabajando ¿De veras, Luis Fernando? A ti también estoy dispuesto a complacerte Bueno, yo... ¿Qué quieres tú? Que siente cabeza, ¿verdad? Que me case con Soraya Es la indicada para ser tu esposa Pues me casaré con ella Tendré un hogar Hijos Te digo que voy a cambiar Y cambiaré ¿De verdad, Luis Fernando Te dijo que quería casarse conmigo Tía Victoria? ¿Cómo lo oyes? Así que no pierdas más tiempo Invítalo a salir Es un buen pretexto La inauguración de la temporada de ópera Mañana en la noche, ¿no? Magnífico Ese será el inicio, Soraya Y te recomiendo que a partir de ese momento No te separes de Luis Fernando Hasta llegar al matrimonio con él Sí, Soraya Estoy puestísimo para la noche Tía Victoria está contentísima Ya me contó que decidiste cambiar de actitud Y también que... Te gustaría casarte conmigo Claro que después de que andemos un tiempo de novios Para conocernos bien Y no querer divorciarnos enseguida Estoy de acuerdo contigo Bueno, Soraya Nos vemos en la noche para ir a la ópera Perdonen Estaba hablando por teléfono con Soraya Híjole, con esa sangrona Niña Dejala, mamá Soraya quiere que vayamos esta noche A la inauguración de la temporada de ópera Por supuesto que están todos invitados Gracias, hijo Iré con ustedes Yo tengo examen mañana Yo prefiero quedarme en casa descansando Tú también estás invitada, María ¿Yo? Bueno, si quieres ir, claro No, pues es que yo nunca he ido a una cosa de esas Es como el circo ¿Qué onda, mano? No, no, es otra cosa ¿Pero es algo así chido? ¿Así a todo dar? Más o menos En un teatro Pues me gustaría para conocer ¿Usted qué onda, tío Don Güero? Es algo que seguramente no entenderás, María Pero hay colores, música, oropel Y todo eso te va a deslumbrar ¿Y qué me deja ir, tío Don Güero? No creo que sea prudente, papá Yo menos ¿Por qué no? Si la llevan Y siempre que no sea con la idea preconcebida de molestarla Puede ir Pero, bueno, que la vistan de acuerdo a la ocasión No me parece posible ¿Tiene con qué? Encárgate tú de su arreglo, Victoria Ah, no, 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 yo no acepto ese compromiso No te preocupes, papá Entre Lupe y yo arreglaremos a María Y ya verás lo bonita que se va a ver Híjole, qué suave eres conmigo, mana ¿Y ese teatro van a un chorro de chavas, guapas? Muchas mujeres bonitas Bien vestidas Bien peinadas Con joyas Ya verás, María Te va a gustar mucho Yo no voy ¿Por qué no, Victoria? La razón es obvia, ¿no crees? Yo sí pienso ir Cuenta conmigo, Luis Fernando Es un placer, Hernán Esta noche van a llevar a la marginal a la ópera Qué horror ¿Sabe que el joven Luis Fernando quiere burlarse de ella? Pues hace muy mal La muchacha no le hace ningún daño Como pa' qué le agarre de su puerquito Ay, te parece poco Que tenga que aguantarla aquí Cuando no puede verla ni en pintura Mira, si a esa niña la arreglan bien Se va a ver chulísima Y a lo mejor el joven se lleva Pues una agradable sorpresa, ¿no? Va a quedar ridícula como siempre Tan ridícula Que va a ser el asmerreír de todo el teatro Estaba checando si llevaba bien el uniforme Tú eres la consentida, bombón Híjole, qué buena onda Ahora en la noche La voy a pasar a todo mecate Esta noche va a ser para ti Como la de Cinderella ¿Y esa fulana quién es? Cinderella es la misma cenicienta de los cuentos ¿No la conoces? Ah, Clarín Corneta Sí Yo a veces me he creído que soy cenicienta Sobre todo cuando soñaba Con un chavo que conozco Y yo me sentí a la meridita cenicienta con el príncipe Lo bueno es que no hay quien le quite la frescura de la inocencia ¿Verdad, papá? Así es, hijo Por mucha maldad que haya en el mundo Para los niños siempre habrá hadas Lugares encantados y personas buenas Ay, qué rete contenta Se va a poner mi madrinita cuando me vea en el teatro O si a ella le gustaba A un resto de la gente popofona ¿No ven que chambeó de sirviente en muchas casas popis? Tú también llegarás a ser popis, María Yo ni lo mande, Diosito Yo no quiero ser riquilla ni ruta, Catrina ¿Por qué no? No, dispensenme ustedes Pero pues para mí todos los riquillos son como Judas No, de veras, bien canijos y músicas